Señor Presidente, señoras y señores, buenos días. Bienvenidos al Salón Protocolario del Palacio de Nariño, a la imposición de la condecoración Orden de San Carlos en el grado de Comendador, al señor mayor del Ejército Nacional, Leonardo Acosta Gutiérrez, por parte del señor Presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango. Decreto por medio del cual se confiere la condecoración, decreto 1567 del 30 de julio de 2001, por medio del Pública de Colombia, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el decreto 2397 de 1954 y el decreto 3363 de 1980, con el fin de honrar y enaltecer a los colombianos y extranjeros que se hayan en la organización y marcha de las actividades del Jefe del Estado, tanto a nivel nacional como internacional. Que durante el desempeño de sus funciones, el señor mayor del Ejército Nacional, Leonardo Acosta Gutiérrez, se destacó por la encomiable labor desarrollada como edecán del señor Presidente de la República, deseo del Gobierno Nacional, reconocer los méritos y exaltar las altas calidades personales y profesionales de quienes, como el señor mayor del Ejército Nacional, el señor Presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango, al señor mayor Leonardo Acosta Gutiérrez. ...asistencia y les invitamos a una taza de café. ...